En otra información, los casos de dengue en Honduras ya alcanzan niveles de epidemia. Más de 100 mil contagios y decenas de muertes tienen al país centroamericano en emergencia sanitaria. Nuestra corresponsal Lilian Caballero tiene más detalles. Pero la niña viene aquí con un 5% de vida. Es probablemente que estén preparados porque en cualquier momento la bebé va a morir. Ese diagnóstico estremeció a Yesenia cuando llevó a su hija de 19 meses al hospital Mario Rivas con dengue hemorrágico. Hasta los doctores me decían, orá, porque aquí es un milagro que tu bebé salga. Pero dicen que la fe mueve montañas y afortunadamente la niña logró sobrevivir tras pasar 7 días en cuidados intensivos. Es un milagro de Dios la verdad. Honduras se enfrenta a una epidemia de dengue. Los hospitales están desbordados y más de 100 mil personas están afectadas. Lo que ha llevado a las autoridades a declarar este viernes el Día Nacional de Limpieza y Lucha contra el Dengue. Hemos detectado que se ha ido perdiendo esa disciplina familiar y por eso les hacemos ese llamado a que nos podamos hacer un nudo en contra de esta epidemia. San Pedro Sula es una de las ciudades más afectadas por el dengue. Con hospitales colapsados y un llamado a la conciencia de las autoridades. Queremos hacer un llamado a la acción, a la población, ya que el departamento de Cortés, en las más de 100 mil viviendas que se han inspeccionado, hemos encontrado que alrededor de la mitad de la población o no colabora o mantiene sus casas cerradas. La jornada de limpieza y fumigación buscaba que todas las familias participaran en la limpieza de sus hogares para ayudar a reducir las cifras de dengue. En conjunto colaborando aquí con la Secretaría de Salud para que esto pues lo podamos combatir todos. Según cifras oficiales, 137 hondureños han perdido la vida a causa del dengue en los últimos dos meses. En Honduras, Lilian Caballera, Noticias Estrella TV.